¡Ey! ¡Ey! ¡Buen mundo! ¡Buen mundo! ¡Escucha! ¡Orchestra Divasione! ¡Ey! ¡Orchestra Divasione! ¡Orchestra Divasione! ¡Orchestra Divasione! Del mes etat cero, del piero ¡Orchestra Internacional! ¡Dé mi cielo! ¡Az de las alzas! ¡Ochestra Divasione! ¡Es marondamayí la fiarón! ¡Orchestra Internacional! ¡A ver que bazarile! Ruggi con Michel Mas, Shakiko Bajimi y Moná, Alfredo de la Venomada, Toma Congresen. Ruggi con Michel Mas, Shakiko Bajimi y Moná, Alfredo de la Venomada, Toma Congresen. Ruggi con Michel Mas, Rafaelo de la Venomada, Toma Congresen. Ruggi con Michel Mas, Rafaelo de la Venomada, Toma Congresen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!